Un total de 13 kilogramos de mercurio fueron encontrados en el fraccionamiento Hacienda La Cruz en el centro del municipio del Marqués. Una de las vecinas del lugar dio aviso a las autoridades luego de encontrar un contenedor con envases y el aparente metal líquido dentro de cada frasco. Al arribo de los elementos de protección civil municipal corroboraron que se trataba de mercurio. El material peligroso, según la descripción de la mujer, se encontraba en siete botellas de un kilogramo, dos botellas de tres kilogramos y un gotero con 300 gramos. En el instante, mediante el apoyo de la Asociación Civil Voluntaria en el Estado, AME Internacional identificó cinco frascos que dieron positivo al análisis de condición corrosiva, por lo cual se llevó a cabo un proceso de neutralización a fin de evitar riesgos por toxicidad. El protocolo refiere que dichos materiales peligrosos se aseguran correctamente en un embalaje en contra de derrames para ser llevados a un laboratorio y continuar con el análisis. Por último, resaltaron que no hubo daños colaterales ni ninguna situación de riesgo para los habitantes de la zona. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.